Victoria del Almería ante el Málaga en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en el Derby Andaluz o en el Derby también conocido como el Derby Mediterráneo. Se lesionaba en el primer percance serio del partido Iván Calero. Entraba Benkemasa que nada más entrar cometía este error para entregarle el esférico a Fran Villalba que habilita a Omar Sadek para convertir el primero del partido. No desaprovechó esa acción el nigeriano que marca por tercera jornada consecutiva y convierte su sexto gol del campeonato. Aprovechó el Almería que estaba medio tocado tras el gol. En la Málaga con esta acción en la que Akeche dispara con la habitual calidad de siempre pero Dani Barrio se lució, se lesionaba también por parte del cuadro indálico Macaritze. Tenía que entrar Fernando en su lugar, protagonista en el segundo tiempo, ya lo verán. Y en esta acción justo al filo del descanso. En tiempo añadido Joaquín Muñoz empataba el partido tras una gran acción con Calle Quintana. En la segunda parte fue incluso ligeramente mejor en muchos tramos. El Málaga, gran ocasión de Ramón que ahí hace que se luzca. La gran parada de Fernando. Importantísima esta intervención para mantener el empate en el marcador. Y pocos minutos más tarde llegaría el 2-1 obra de Nicola Maras. Marcaba el serbio en el único error de marcaje de la defensa costasoleña. Y ya en tiempo añadido cerraría el partido. El cuadro rojiblanco con el gol de Largi Ramadzani con el que sentenciaba ya el partido en el tiempo añadido. Al final, victoria del Almería en casa frente al Málaga por 3 goles a 1.